¿Tú vas a salir así? Yo te voy a decir una cosa, papi, ya yo soy grande y yo me puedo vestir como a mí me dé mi maldita gana. ¿Y de cuándo a dónde tú eres cantante? Oye, pero qué muchacha, escucha, oye. Despegue ese medio ahí, y tú caminas para la casa. No, yo no me voy. No está bien, no vayas, no vayas, que tú no sirves para nada. Yo voy a salir yo a buscarla. El cielo como que está bonito hoy, papi, verdad. Sí, muy bonito, la que no está bonita eres tú, como tú andas vestida hoy. ¿Y cómo yo ando vestida? Pero tú no estás viendo cómo tú andas vestida, mi hija. Tú pareces una mujer de cabaret. ¿Cómo, papi, una mujer de cabaret? Eso es un top. Un top. ¿Qué tiene de malo? ¿Un top? Un top quitado, mi hija, pero tú no tienes ropa. Esos pedacitos así, tú vas a salir así. Yo te voy a decir una cosa, papi, ya yo soy grande y yo me puedo vestir como a mí me dé mi maldita gana. ¿Verdad? Y hablamos ahora que voy allí. No, 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 ahora quieren que yo goberna ya uno también. Ahora quieren que yo goberna ya uno. Mira, Yanivé. Yanivé. Sale, que va el problema otra vez aquí en esta casa. Mi amor, yo tengo que ir a un estudio a grabar una cuanta música que yo escribí cuando estaba preso. ¿Música? Sí, música de superación. ¿Y de cuándo a dónde tú eres cantante? Oye, pero qué muchacha, escucha, oye. Aprende a valorar a la persona que te aguantaron el proceso, el proceso. Y que la lealtad de un hermanito no se cambia por un par de pesos. No, 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 no. Amame que siga dando rodillas cuando atrás de un par de pesos. Par de pesos. Esa es una. Oye, la otra. Si tú supieras. Toda la vaina que en mi vida yo he pasado, manita, si tú supieras. Toda la vez que yo me he levantado y no hay nada en la nevera. Esa es otra. Y la otra dice. En mi mente. Se está maquinando el guito diferente. Por lo menos un trabajo medio decente. No cojo la profesión de un delincuente. Ahí no hay vida. No, no, mi gente. La calle está demasiado caliente. Anoche atracan a la hija de un teniente. Unos menores que andan de impertinente. Eso es la más cara. No, no, no. Eso bien. Mi amor, ¿qué es un artista? ¿Qué lo dije? Mi amor, ¿qué? Oye, tú vas a ser grande, mi amor. Más de lo que soy. Te dicen en el sentido de que tú tienes una voz excelente y unas letras limpias, mi amor. Sí, por eso te digo que hay que ir a un estudio a grabar eso. ¿Cómo grabar eso? Nadie sabe si hay que estar en los cuartos y nosotros aquí comiendo arroz con huevo. Claro. ¡Vamos, mamá! Ay, Dios, o mi negro se desminó, pero tú me sorprendes cada día más. Hola. Hola. ¿Y tú? Estoy bien, gracias a Dios. No, pero qué bueno. Ya, entre, estoy quilla contigo, quillaísima estoy contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué me dejaste plantada ayer? Ah, pero yo te dije que no se hacía posible porque es que yo tenía un caso a esa misma hora y no pude bajar ahí, pero gracias a Dios te avisé con tiempo. ¿Y qué tú crees si dame una vuelta por ahí hablando? Claro, no tengo ningún problema. Hola, pero tú estás linda, tú pusiste linda, güey. Adivina para quién. ¿Para mí? Para ti. Pues vamos entonces, vamos comiendo. ¿Ves tú que esperando te estaba? ¿Y ahora? Mira. Ves, ve, hazme el favor. ¿Sabes a ver dónde está Yanny Bay? Que salió para allá, ahora tiene ya parece un meneo. Dice que andaba vestida, pero andaba con dos pesos de ropa, que andaba, dos de nubas. ¿En algún meneo está? ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Es hermana tuya, y tú tienes que cuidarla. Líder, es que ella es grande y sabe lo que hace, Yanny Bay no hay que estarla mandando, ni estar viendo dónde está, eso no es una niña. Está bien, José. Pero que ella, tú sabes que no tiene experiencia y nada. Esa muchacha ni salía de aquí. ¿Entiendes? Ahora anda para la calle. No está bien, no vayas, no vayas, que tú no sirves para nada. Yo voy a salir yo a buscarla. Vaya con Dios, me lo vindo. Vamos a sentarnos aquí, de este lado. Así estamos en el ambiente natural. Ay, pues que era mi amor. Yo como que me siento como heavy, que sí, cuando estoy contigo, en el juicio, yo no paraba de mirarte, tú no te dabas cuenta. Claro que sí, tú no te dabas cuenta de que yo también te miraba. Me lo va a decir o me lo va a preguntar. Me gustan tus cejas. ¿Es verdad? Sí. Y a mí me gusta tu boquita. ¿Eso es tuyo? Sí. Sí. Oye, tú conoces a la hija mía, ¿verdad? Sí. ¿A Janie Bay? Para tu casa iba yo a decirte ahora mismo que la vi en el parque con un tipo ahí raro. ¿Cómo sigo en el parque con un tipo? Ahí mismo la vi yo sentada con un tipo. Ve a ver quién es ese tipo y averiguarte porque yo nunca he visto a esa muchacha con novio ni nada. ¿Tú sabes cómo están las carajitas hoy en día? No, no, pero Janie Bay se va a ahorrar atrás en día. Pues vete ahora, rápido, antes que se vayan. Oye, mi amor. ¿Y el papá tuyo no es celoso contigo? No, ese hombre ni siquiera sabe a qué hora yo me acuesto. Yo salí ahora mismo y ahí ni cuenta se dio. Ah, no, pero tú sabes, porque ya no me gustan los problemas y el papá tuyo se le ve como que jodón con ustedes. No, no, tranquilo. Que con esto frío. ¿Y a Janie Bay? Mira muchacha, tú te has dado otra sentida. Mira donde está ella sentando un parque. ¿Y este tipo quién es? No puedo hablar ahí ahora con las amistades mías. ¿A amistades? ¿Eh? Cuando viene a ver, es un manipulador de mujeres en la calle. Papi, pero ese es el abogado que nos ayudó con el caso de José. ¿De José? Sí, se está agarrando de eso. A mí todos los cubanos que ustedes me meten hace rato, yo me lo sé. A mí no me hagan con eso. Mira, tú nunca te habías cambiado así. Y mira cómo saliste. Papi, vete ya para la casa que yo voy ahorita. Estoy hablando algo con él, de esa muchacha que la están por soltar. Entonces estamos hablando de eso, ¿eh? Mira, mira, mira. Esos cuentos que tú metes. Esos eran de cuando los cuentos de Pinocho. A mí no venga con eso. Mire, despégase de mí de ahí. Hágame el favor. Hágame el favor. Despégase de mí de ahí. Y tú caminas para la casa. No, yo no me voy. Yannibay. Está bien. Sigue de más cría ahí. Tú llegas a la casa. Tú llegas a la casa, oíste. Dios mío. O sea, para acá, pa, ve. Tú verás cuando ella llegue a la casa. Tú verás el problema que vamos a tener. Y José es el culpable. Tú verás. Hoy se van los dos de la casa. ¿Qué fue, pa? Mi mamá, pero yo te pregunto ahora mismo que si papá tuviera celoso y tú me dijiste que no. Que no le para, que ella es ruling. Mi amor, que eso es el llante que él está haciendo. Y nunca ha sido así conmigo. Eso es allantando a él que está. Ese hombre no es así. Yo te dije a ti, a mí no me gustan los problemas. Imagínate tú. Ese hombre no va a sonchar donde quiera. No, eso fue por hoy. Y ya no lo vuelve a hacer. Porque yo voy a hablar con él cuando yo llegue a la casa. Oye, vámonos para mi casa entonces. Abrázame, pa, y qué. Vamos para otro lado, que no me guste hasta aquí ya. Porque si ese hombre llega de nuevo, ya se pasa la vergüenza. ¿Y para dónde vamos? ¿Vamos para mi casa? Pues vamos. Allá yo sé que tú vas a estar insegura. Venga, te comete un c***.